Esta crónica es patrocinada por Atex North Brigham, 7805 Brigham Avenue, North Brigham, New Jersey Teléfono 201-869-5049 ¿Estás buscando una abogada de confianza? Ingrid Echeverría, resolviendo casos de inmigración, defensa de deportación, leyes de familia y mucho más Llámala al 201-295-8999 Ingrid Echeverría, tu abogada de confianza El Gavilán Sport, implementos deportivos de todos los equipos del mundo El Gavilán Sport, en el 37 North Center Street, Orange, New Jersey El Gavilán Sport, botas, zapatos, camisas y artesanías salvadoreñas de primera calidad Pregunta también por nuestro servicio de encomiendas El Gavilán Sport El Salvador Restaurant, lo mejor en desayunos, almuerzos y deliciosas cenas típicas centroamericanas Abierto todos los días en la 107 South Day Street, Orange, New Jersey Llama al 973-414-9699 La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios Ocho millones de historias, viene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor Pati mi amor, a donde están los papeles que estaban ahí encima de la cama Mi amor, están ahí en la segunda gaveta de la mesita de noche, búscalos ahí, ahí te los puse Es que voy a ir a llenar los taxis más al rato, yo creo ¿Me quieras acompañar? No me digas que vas a ir a ningún lugar que los hayan pasado Que dije que esa señora no me da confianza, no me gusta como ella trabaja Y tuve ningún problema el año pasado Son cosas tuyas, mija, eso la vez pasada ya es todo arreglado No creo, no pasa nada, voy a ir a probar Bueno, después no quiero que vengas ahí todo enojado porque las cosas salieron mal Mi amor, ya me voy Ok cariño, te veo ahorita Mi amor, ya llegué Hola mi amor, pero por qué trae esa cara, qué le pasó Yo no sé por qué este año nos van a dar tan poquito Cariño, dame ver Bien, bien Pero por qué tan poquito No entiendo, menos que el año pasado Menos de que todos estos años Y este año tú has reportado mucho, has trabajado mucho Sí, he reportado más, pero yo no sé Yo no sé Esto pasa por siempre y honesta señora Ella no me espera confianza, ya te dije ¿A dónde queda ella? Esa es allá en Tine Quizás lo está haciendo en legal o lo que sé Quizás no tienen ni certificación, nada de eso Te dije, ve por acá Tantos, tantas agencias certificadas y buenas Que hay aquí en West New York Ahora mira, ¿qué vamos a hacer con esto? Otro año más Es que aquí cobramos un cargo Ayer me cobro barato, no me cobro Pero mira lo que estás corriendo Nada, nada, no te regreso nada Sí, pero Para eso son ellos Para que ellos te miren cuánto te pueden regresar Has trabajado mucho para tú recibir esto Estábamos esperando mucho más Sí, tienes razón Ya, bueno, ahora ya estoy Vamos a ver si el otro año Buscamos a otro lugar Porque, ¿qué puedo hacer? Pero, o sea Míster, por no escucharme No me quisiste hacer No me quisiste escuchar Tienes razón, perdón Perdón ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero mi amor El otro año voy a otro lugar Bueno, eso espero Porque por tal este año No podemos hacer nada No le voy a decir Que ya tengo tiempo De no saber ¿Aló? 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 Hola, tío Hey, sobrina ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Cómo estás? Aquí todo bien Mira ¿Vas a comprar el televisor Que me dijiste? No creo, tío Fíjese que pensé Que este año Nos iban a dar más dinero Pero no fue así No nos van a dar mucho dinero No, Incontax Que no fue Felipe A donde yo le dije, hombre Felipe fue a donde Una señora Allá por T-Neck Ah, no me digas Que es la misma Que fueron El año pasado No, hombre La cantearon otra vez Hombre Sí, la misma, tío Esa gente Mira que son serios Yo fui En siete días Ya tenía el pisto En el banco Hasta ellos Estían en el depósito Directo, hombre Hubieran ido allí En la 7805 de Bergen Lines No hay pérdida Sobrina En ATAC Se llama Y mira Te atienden Bien el rechito Bueno ¿Qué se va a hacer Sobrina? Te dejo ir Cuídate Porque estoy haciendo Algo bien importante Chao pues Adiós Bueno Tío Bye Gracias por llamar Bye Buena Con sabor Marito y su grupo Marito y su grupo ¿Qué nos ven esto, mi amor? ¿Qué música es esta? Es su grupo salvadoreño Los creadores de la cumbia Mayla Tocan bien bonito, ¿verdad? Sí Está rica esa música Gente, que ya va a empezar la ¿Qué es el que está viendo? Dime Ya va a ir No, estoy esperando Que ya viene Las crónicas de la vida De Alicia Esteve Ay Como te gusta ver esto aquí Sí, mamá Ya comienza Ya comienza Termina este día ¿Y qué se trata hoy? Pues eso es lo que estoy esperando A ver De que se trata hoy Porque esta es la última Que va a salir El domingo Y yo parece que escuché Que dijeron Que la próxima Hay una vida Los miércoles a las 7 A ver Bueno, ojalá que sea buena Todísima Todísima Hasta ahora se lo bueno Me gusta esa cosita ¿Cómo se llama eso? Eso es lo que toca a ella Eso se llama marimba Eso es igual Como a lo que toca En Guatemala Son los que ella tocan diferente Y ves el sonido Cuando se sale Que es un poquito más fino Me gusta Me gusta, me gusta mucho Y puede tocar Mira, mira el barista Mira, el chamacito Están todos joven Sí, todos joven Yo creo que son familia quizás Mira la señora Esta crónica es patrocinada por Atax North Brigham 7805 Brigham Avenue North Brigham, New Jersey Telecrónica 201-869-5049 Mira, este es el que te estaba diciendo Tú vete, es lo que yo te digo Hay muchos lugares para hacer los taxes Mira, este es Atax ¿Qué a vos dice eso? Ahí es en la vecina Atax, Atax Telefono 201-869-5049 Y recuerda Pregunta por Anel Es que lo que te digo Que hay muchos lugares En donde uno puede ir Mira Y te miran un profesional Sí, claro ¿Sabes qué? Creo que podemos llevar los taxos Para que los taxos ¿Cada es verdad, no? ¿Claro? ¿Por qué no vas conmigo? Así te das cuenta Como yo trabaja Y vamos el año que viene Con él Vamos a probar ahora Ok Claro que Yo me voy a echar un baño A curar Yo Yo salgo rápido No No ¡Qué locura Dios mío! Amigas, hemos hecho lo más difícil de esta aventura Que es el haber llegado a este país Sí, Etenia tiene razón Ya estamos acá en New York Y eso es lo más importante que vamos conmigo Gracias a Dios No nos quedamos conmigo Ya, mi amor, vamos ¿Ya? Sí, vamos ¿Cómo estuvo la crónica? Muy chistoso, te cuento ¿Qué actores es esa gente? Dios mío En la tarde yo la miro Si, se alquilas, este es el coqueán de hoy Vamos Vamos La fuerza musical de West New York Su grupo ¡Fuerzo! Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me los puedo ayudar? Vení aquí a hacer un chequeo en los taxis, a ver si me pueden ayudar a llenar, porque yo los voy a llenar, pero como que no me gustó lo que me dan. Yo les gustaría que me hagan un poco y me llenen este formulario, con toda la información de ustedes, como lo hicieron en el lugar que fuera, y que me presenten su documentación de este año. Ok. Ya, si quieren pueden pasar conmigo. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, Anel, mucho gusto. Tomen asiento. Gracias. ¿Limera vez acá? Primera vez. ¿Quién los refirió? Ah, ahí la vimos en un comercial de, estábamos mirando televisión ahí con mi esposa. Ok. Y ella sí ya lo había visto antes, pero yo un poquito necio, ¿verdad? Ok, ¿qué le hizo venir entonces? ¿Qué la convenció? Ella fue la que me convenció. Bueno, también vine por mi parte porque llené los taxes y me parece que como que no me gusta como me lo llenaron, pienso yo, porque en los otros años pasados me han dado más y ahora estoy reportando más y me están dando menos, no entiendo por qué. Ok, yo estuve revisando sus papeles. No tiene que ver tanto por qué haya ganado más. Es más que todo la cantidad de taxes que usted haya pagado y lo que usted esté reclamando. Sí estoy viendo que hubieron créditos que no se lo aplicaron. Por ejemplo, yo veo acá que usted tiene dependencia, o sea, tiene los niños. So, el tener los niños no le pusieron lo que es el crédito del niño ni lo que es el crédito del trabajo. So, prácticamente la persona que se lo hizo no le hizo las preguntas necesarias para que usted pueda calificar para esos créditos. También estoy viendo que usted pagó sus taxes correctamente. So, tampoco le hicieron las diligencias que se hacen o la respuesta que el IAB siempre exige para que usted también pueda calificar por ese crédito. Si hacemos un estimado de sus taxes, yo veo acá que usted se puede llevar fácilmente quizás unos 8 mil dólares, así hablando rápidamente. ¿De verdad? De verdad. Yo creo que más que todo, no es solamente usted, muchas personas que se aceleran a hacer sus taxes y no investigan correctamente o no se asesoran correctamente en cuanto a las cosas que deben de tener al momento de preparar sus taxes. So, yo creo que ese fue su error. Ahora, ahora yo necesito saber más que todo si ya la persona le envió los taxes porque si ya se lo envió, habría que hacer lo que es una enmienda y todo el proceso. Fíjese que de eso no estoy seguro. No sé si ella lo envió, pero yo podría tal vez preguntarle. Sí, pero yo creo que sí se lo envió. Creo que lo hizo electrónicamente. Yo vi los papeles y recuerda que hay un mito y al interés pago y se hizo electrónicamente. Sí, eso sí, eso sí. Ok, pues me gustaría que usted tratara de conseguirme las copias porque así yo le puedo hacer una enmienda y podemos recuperar esos créditos que ya usted perdió. Y así unos chelitos de más noven mal. Claro que no. Dije que teníamos que venir a AIDS. Uno siempre tiene que tratar de asesorarse un poquito más. Yo siempre los he llenado ahí, pero como, bueno, tienes razón. Tal vez falta de orientación y eso. No solamente eso, siempre trate de buscar una persona que se prepare cada año, se actualice cada año con lo que son las leyes, tanto de la IRS como de los estados. Porque si una persona no se actualiza, se queda atrás y entonces nunca va a estar al día con las cosas como la tiene que hacer. Muchísimas gracias. Entonces, sí. Pero sí me gustaría, si me puede conseguir ese formulario, yo creo que podemos trabajar y yo creo que puedo ayudarle a recuperar esos créditos. Estamos a tiempo todavía. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo lo voy a conseguir y yo se los traigo. Perfecto. Ya que se me hace el favor y sí, claro, ese dinerito me caería bien. Claro, y aquí estamos para servirle. Hey, taxa. Sirviendo a la comunidad. Sí, de verdad que me alegra mucho eso. ¿Alguna otra preguntita que quieran hacer? Yo creo que todo está bien. ¿Cuáles son las preguntas que ella tuvo que haber preguntado? Por ejemplo, los niños, si los niños van a ir en child care, si él tiene que pagar por el cuido de los niños, si él tiene que pagar por el college de los jóvenes que él tiene, como depende. También si los niños o alguien más lo puede reclamar o lo reclamó en otros taxes para que no haya un error en que dos personas reclaman el mismo niño y a fecha exacta en que los niños nacieron. Todos esos mínimos detallitos, bueno, también se habría. Una pregunta, la cosa o la ley del seguro, ¿vamos a pagar un penalty porque no tenemos seguro? No, realmente no. Nosotros aquí tenemos un formulario que podemos ayudarlos para eso. Pero ya de todas maneras, para el año que viene con la nueva reforma ya eso no va a existir. Ya, ok. Perfecto. Viste, yo te dije que aquí era el lugar. Pero siempre tenemos la razón, ¿verdad? Mucho tiempo él iba a decir, señora, no sabemos si está licenciada, si está certificada, entonces siempre yo miraba que traía poco. Entonces le dije, cuando vi el comercial que estaba viendo las crónicas, yo dije, tenemos que ir ahí. Bueno, estamos mirando. Y si me traen referidos, aquí estamos. Claro. Está bien, está bien. Muchísimas gracias entonces. Bueno, el gusto es mío y espero verlo pronto ya para que podamos resolver eso, ¿ok? Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. ...una abogada de confianza, Ingrid Echeverría, resolviendo casos de inmigración, defensa de deportación, leyes de familia y mucho más. Llámala al 201-295-8999. Ingrid Echeverría, tu abogada de confianza. Atex North Brigham, 7805 Brigham Avenue, North Brigham, New Jersey. Teléfono 201-869-5049. Y recordar... ...implementos deportivos de todos los equipos del mundo. El Gavilán Sport, en el 37 North Center Street, Orange, New Jersey. El Gavilán Sport, botas, zapatos, camisas y artesanías salvadoreñas de primera calidad. Pregunta también por nuestro servicio de encomiendas. El Gavilán Sport. El Salvador Restaurant, lo mejor en desayunos, almuerzos y deliciosas cenas típicas centroamericanas. Abierto todos los días en la 107 South Day Street, Orange, New Jersey. Llama al 973-414-9699. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!